¡Muy buenas heraldos del juicio y la venganza! Aquí venimos con un capi más de Youngman y nos quedamos, que creo que habíamos cogido secundarias, a ver, expedientes, investiga casos secundarios, no, pero en tareas, charlemos sobre un pervertido. Vale, sí, habíamos cogido el final, reúnete con el cliente en el Café Beside, de la secundaria del pervertido, o de los tres pervertidos. O sea que nos vamos a dirigir dirección para allí, vamos a poner musiquita, cualquiera nos vale, a ver si nos da bufo. Yo lo del bufo de la música no sé cómo funciona, hay veces que nos da brilli brilli, otras veces no, pero bueno. Vamos a ir abriendo el mapa y la del M-Site sería, charlemos sobre un pervertido, sería aquí, por lo tanto vamos a hacer ruta. Ok, a ver si no nos encontramos, muchos matones. Me parece que ahí va un grupito. Pues mira, nada más empezar. Ey, por cierto, ¿tengo bebida? No, no tengo nada de bebida, necesito ir a unas tiendas popo, urgentísimo. Hay aquí, vale. Sí. Perfecto. Me van a seguir, eso no tenía claro. Es que sois muy pesados, en serio. Ostras, estoy en tigre. Ahora me cambio a grulla, que es mejor para pegarse con varios. Entreténmelos, Ryan. Estos dos muertos y el Ryan se carga al que falta. Somos un equipazo, Ryan. La virgen. Vamos, tochetos. Vamos por aquí. Y tengo que comprar bebida porque gasté todo. No puedo empezar una misión más con el tipo de build que hago yo. Buenas, Duane. Vale. Oden. También gasté. No me acordaba ni que había gastado comida. Pero vamos, de esto voy a tener que dejarme una salvajada, aunque tenemos pasta. Comprar. Porque valen mil cada una. Aunque merece mucho la pena. Muchísimo. Vale, salimos. Y vamos a la misión. Ahora ya sí. A ver si no nos sale mucho estorbo más. Es aquí. Claro, en el mismo sitio que quedamos en su día con Sukina y el hermano. Vale, es el hermano, el que nos ha llamado. A ver. Hola, Yosuke. He venido por lo del caso. Aquí estás. Te estaba esperando, Yagami-san. Hoy no ha venido Sukino. ¿Qué? ¿Qué va? Vengo solo. Muy bien. ¿Y de qué va el trabajo? Parecía algo muy serio. Sí, es un asunto delicado. Otra vez el trío depravado. Me lo imaginaba. ¿El tercero ha asomado a la cabeza? Sí. ¿Sabes algo de él, Yagami-san? ¿Qué va? Este es el mirón del grupo. Bueno, se hace llamar el juez pervertido. Ya de esta gente me espero cualquier cosa. La verdad que sí. El juez depravado. Caso secundario. Lo de juez me resulta curioso. ¿De dónde viene? Espía parejas en hoteles por horas y decide si son culpables e inocentes en función de lo que ve. ¿Cómo? ¿Cómo se considera una especie de autoridad sobre lo que debería ser la vida íntima entre un hombre y una mujer? Y si cree que son culpables, sube las fotos a las redes sociales. Qué cabrón, ¿no? No consigo imaginarme qué criterio usará para decidirlo. ¿Entonces has sido una de esas víctimas? ¿Te espío con tu novia? No. No exactamente. A ver, salgo con una chica pero estudia en Estados Unidos. Pues si tú no has sido la víctima no me digas que es suquino otra vez, pobrecita. Sí, otra vez. El tipo tiene un vídeo en el que la ve acostándose con su novio. Madre mía. Pero no decía que no tiene novio. Joder, esto es muy fuerte. Supongo que suquino se ha hecho donovio desde que pasó lo del primer pervertido, sí, imagino. Y se supone que este tipo la considera culpable. ¿Pero de qué? Suquino está tan deprimida y avergonzada que no quiere ni salir de casa. Debería saberlo ya. ¿Pero estás seguro de que el juez pervertido no puede ser otro tío? No. Ella le vio con sus propios ojos. ¿Le vio? ¿En el hotel por horas? Bueno, dice que vio el flash de una cámara y se le va a mirar por la ventana del hotel. Al parecer estaba pegado a la pared de alguna forma y luego se puso a trepar por ella como una cucaracha. ¿Una cucaracha? Madre mía. ¿Una cucaracha? ¿Pero qué cojones? Sí, le iba a decir yo. Es lo que sé. Tenemos que darnos prisa o subiré las fotos a internet para que todo el mundo las vea. Vale, entiendo que esta vez estamos ante un caso muy serio. Te cobraré 50.000 yenes como siempre. ¿Puedes permitírtelo? Sí, pagaré lo que sea. El vídeo se grabó en un hotel por horas llamado Oceánico. Es lo único que sé. De acuerdo, iré a ver a qué consigo averiguar. No te prometo nada. Lo dejo en tus manos, Yagamisán. No pierdo nada por acercarme a echar un vistazo cerca del hotel. Quizá descubra alguna pista sobre cómo se pegó a la pared. Pues sí, la verdad. Un Spiderman de la vida aquí. El bicho. A ver dónde nos marcan. Que es él. Encuentra al juez pervertido en el distrito hotelero. Que debería de ser. Vale, aquí tenemos lo de la amistad con la Sana Mijama. Bueno. Después de recibir aquí. Vale, trío depravado, juez pervertido. Perfecto, aquí es. Entonces. Vamos a fijar. Y vamos para allí. No me voy a acercar mucho. Voy a hacer que me salte lo de la amistad con Sana. Y nos embarquemos en más secundarias a la vez. Por ir un poquito al grano. A ver si terminamos esta secundaria. Que tengo ya ganas de saber cómo termina, la verdad. De lo que ha sido bastante larga. Vale, por aquí. Claro, era el mismo hotel en el que fuimos a espiar a aquel que engañaba a su mujer. Vale, aquí es. Y en principio tiene que estar por aquí. El tío. Y cómo narices. Y dónde. Eso es lo mejor de todo. Porque me sale el punto aquí. Pero no es dentro. Es como fuera. ¿No? El personaje este. ¿Dónde cojones está? A ver aquí. Vamos a ver una. Mírale. Mírale. Hay subido. ¿Pero qué me haces? ¿Otro como el ninja o qué? Mirar. Bueno. Señores. Déjenme ver aquí al juez pervertido. Espera. ¿Es ese? No había visto en mi vida a nadie tan pervertido. Imperdonable. Declara a estos bárbaros colpables. La verdad es que me parece impresionante que haya subido tanto. Y a mí. A ver. Creo que voy a derribarle con la paloma. ¿Sobrevivirá? O eso creo. Vale. O sea que. Claro. Por eso necesitábamos lo de tener armas en el dron. La evolución del dron para poder seguir creado. O sea ahora supuestamente le vamos a intentar tirar de la pared. Vale. Con el R2 era ¿no? A ver si le doy. Muño. A ver si se mueve el bicho. Yo que soy más malo con los shooters que la leche y más con mando. Ahí te he dado. Joder. Como tenga tiempo. Vamos a colmarnos de paciencia. Ahí te estoy dando pero bien macho. Más abajo. Stop dice. Stop las narices. Baja de ahí. Jodido. Me cago en la madre que te atrujo. Pues pervertido. Vas a caer. Ya te lo digo yo. Y como me molan estas secundarias tío. Es lo mejor de este juego. Guau. Que rápido es. Pero que demonios. Tenía razón con el traje. No pude haber alejado demasiado. Ya casi lo tengo. Vale. Vamos para ahí. A que se me va para este frente ¿o qué? Te estoy friendo machote. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vas a caer. Guau. Así se mueve deprisa ahora. Es que ni le veo. ¿Dónde estás? Menos mal que tengo balas ilimitadas ¿eh? Porque es que no le estoy dando ni una. Qué cosa más mala soy. Disparando. ¿Dónde está el juez? Madre mía. Voy a matar hasta... Voy a hacer hasta daños colaterales. Ya verás. No le veo tío. Ahí le di. Pero bueno. Ahora sí que se mueve deprisa. Ahora es imposible pillarle. Bueno. Pues con una ráfaga. En algún momento te voy a dar. Joder. No le pillo ni para Dios ¿eh? Me estoy montando una. Venga. Si ya caes. Por fin. Madre mía. Qué malo soy disparando. Por Dios. Vale. Hombre. Yo lo reconozco. Y siempre lo digo. Que en Shooter son malísimo. Lo habéis podido ver. Oye. ¿Estás bien? A ver. Tú. Esto es cosa tuya. Acabaste de interrumpirme el juicio. Y te declaro culpable de obstrucción a la justicia. Lo siento. Pero creo que los mirones como tú no se encargan de eso. Ahora pienso juzgarte a ti. Silencio. Orden en la sala. Declaro el acusado culpable de desacato. Y voy a ser juez, jurado y verdugo. Bueno. Contra el juez pervertido. Nada. Pues vamos a ponernos estilo de... ¿Y por qué me ha salido un ex? Ah. Porque tengo un amiguete aquí. Con los palillos. Genial. Qué buenas las ejecuciones de Amiusi. Le he reventado media vida. ¿Qué me estás con Tainer? Ulo. Sí pega. Sí. Uf. Que tengo la calle cortada. Vale. Buah. El combo. Menos mal que tengo lo del suelo. Vale. Vamos a hacer Furia X. Aprovechamos. Ahí me está dando él, pero bien. Vamos a comer. Es que ni me he equipado el saque, ¿sabes? Tela como soy. Uf. Comemos otra vez. Estoy por cargar algo de energía X. Y así puedo tirar de Furia X. Otra vez. Es jodido, ¿eh? Es jodido, ¿eh? Es jodido este boss. Pero muy jodido. Ya os lo digo. Buah. Aquí te tengo que... No. No. Fuera. No veo. No veo. Hago una esquiva. Toma. Contraataque. Me revienta. Vamos a ponernos más vida y adiós. Derrota al juez pervertido. Jodidillo este, ¿eh? Se nota que era final de... ¿Lo has conseguido, Llega Misa? Muchísimas gracias. Creo que tenemos la tranquilidad de que este vídeo no se verá en redes sociales. Perdón, que me doy hipo. Oh, gracias a Dios. Nadie debería ver lo que ha pasado allí. ¿Pero qué? ¿No me dijiste que la víctima era Sukino? ¿Cómo podrías tú saber lo que ha pasado allí? O... A ver. Bueno. Mira. ¿Yagami-san? Mierda. Sukino. Eh, hola. Yosuke. ¿Qué pasa? Sukino-san. Me han dicho que está bastante deprimida. Que quería salir de casa. ¿Deprimida? ¿Por qué iba a estar yo deprimida? Yosuke me contó que fuiste víctima del juez pervertido. ¿El juez qué? Me estás asustando. A ver, es sobre el caso que me encargó Yosuke. Me dijo que te había grabado en un encuentro íntimo con tu novio. ¿Cómo? ¿Encuentro íntimo? No tengo ni idea de qué dices. Uh, eh... Yosuke... ¿Te importa explicarnos qué pasa? Je, 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 je. Lo siento. Ventí. Sukino no era la víctima. ¿A qué es él? ¿Qué? ¿Por qué has hecho esto? No nos precipitemos. Ahora que lo pienso... Por eso sabías lo que pasa en el vídeo. No se te escapa ni una, Yagami-san. Así que la víctima del juez pervertido eras tú. ¿Y por qué me mentiste? ¿No podías haberme dicho que os grabaron a tu novia y a ti? Eso es... Yo creía que Kari-chan estaba todavía en Estados Unidos. Pues es que ahí va el rollo. Supongo que Kari-chan es la novia de Yosuke. Sí, de hecho se conocieron a través de mí. Ella está estudiando en Estados Unidos, así que ahora llevan una relación a distancia. Pero no me ha contado que haya vuelto. No ha venido, ¿verdad? No, no. Sigue en Estados Unidos. Entonces te pillaron en aquel hotel con... Je, je, je. Sí. Estaba con otra chica en la habitación. Madre mía. Yosuke, ¿has engañado a Kari-chan? ¿Lo prometiste que serías fiel en una relación a distancia? Bueno, es que eso suele funcionar vagamente, hija. O sea, ¿qué pera? No te cabres, Sukino. Estoy muy enfadada. ¿Y por qué le mentiste a Yagami-san sobre todo esto? A ver, Yagami-san. Y tú habláis bastante. Tenía miedo de que al final te enterases si le contaba la verdad. Porque a Kari me mataría si tú me contarías... Ay, perdón. Y tú me montarías un número, justo como estás haciendo. Toma, hostia. Ahora vas y vuelves. Adultero. ¿No? Pues tenía razón. Sí, te has llevado hasta un guantazo. Eres culpable. Culpable de todos los cargos, Yosuke. Bueno, Yosuke. Creo que necesitas algo más que un abogado para salir de esta. Lo siento. Mi hermano te ha hecho sudar de lo lindo, Yagami-san. Joder, es que lo de los disparos no se ha costado, eh, Sukino. O sea... Pero porque soy un manquerre. Bueno, la víctima ha sido tú, Sukino-san. Diría que tu hermano es culpable de difamación. Sí, sí. Yagami-san casi piensa lo que no era, Yosuke. Creo que tú y yo tenemos una conversación pendiente. Madre mía. Vas a pillar otra. Te voy a ir llevando a Coyejones hasta tu casa. Vale. Ah, Yagami-san. Solo un pequeño detalle. Eh... ¿Eh? 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 Yo... No tengo novio. En serio. Yo sé que los japos son muy dados a las lolis, pero... Pero esta niña no tiene ni 15 años. El prota tendrá 30. Se ospira, eh. Se ospira mogollón. O sea, si esta es otra de las novias que tenemos que echarnos... Cada vez vamos bajando el listón, ¿o cómo va el tema? La otra 19 y esta 15, pero... Pero estamos locos, ¿o cómo va el tema? Nada, nada. Bueno, pues, pues, sí, pues... Y ahora, ¿qué hacemos nosotros? Y... Se ha quedado cuadros. Pero por favor, hija... Vale. El bala madurito debe de ser. Ah, adiós. Vamos, que ya sabemos cuál va a ser otra de las personas con las que tenemos que intimar... Para sacar el trofeo de las cuatro novias. Ese último ha sido una sorpresa. Bueno, una sorpresa. Al menos el trío depravado al completo está entre rejas. Hay que mirar al lado positivo. Vale, he terminado. Oh, 50.000 del este y 150 del otro. Pero está bastante bien, la verdad, gente. Me ha gustado. Ha estado chulo, la verdad. Esperad un segundito. Voy a acoplarme, que no me había puesto lo de... El saque. Y tengo que cargar. Claro, es que ni me lo he puesto. Como lo gasté completo... No te guarda el sitio. Yo no podía hacer Kung Fu borracho. Por eso mismo. Pues nada. Lo primero voy a reponer... Un poquito de... No, en serio. Ay, qué pesaditos sois. Ryan, encárgate de ellos. No quiero pelear con ellos. No, no me interesa. Bueno, no me queda más remedio, ¿no? Por lo que veo. Este está afuera. Qué pesado sois. Bueno, ¿y al Ryan? ¿Para cuándo? ¿No vienes a esta pelea o qué? Me pasa a mí que va a venir para mirar cómo sigue así la cosa. A tu casa. Ah, que me quedaba uno ahí. Pues sí, cabréate. Si te queda un pixel. Manjete. Y el Ryan, ¿para cuándo? Oye, ninja de Kamurocho. ¿Dónde estás? Manjete. Me he ignorado, pero... Pero muy duro, ¿eh? Vale, venimos por aquí. Lo primero voy a reponer... El Oden, los Oden que he gastado en la pelea. Cuatro. Perfecto. Comprar, continuar con la compra. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok, ok. Vale, vamos a volver a nuestro despacho. Ay, ¿qué he hecho? La ampliación es que si le dais... Presionáis el izquierdo, hace como una especie de... Para la primera persona. Porque creo que lo de las novias... No lo voy a grabar. O sea, lo voy a hacer en plan secundario. Porque es que lo veo un poco... Eso sí que no lo veo tan, tan, tan... Buen contenido. Lo de las secundarias sí me gusta. Pero lo otro... Lo veo ya demasiado... Y si no, se nos van a ir los vídeos a 3.000 vídeos o más. Vamos. Al ritmo de ambos. Porque como ya tiene contenido de sobra... Bueno, bueno. Entonces el fuerte... Pues toma. Andando. Oye, ¿y dónde está el Rayan, tío? ¿Qué pasa? Que por terminar con el trío pervertido... Hemos perdido al Rayan. Porque no, no aparece. Ha aparecido antes, pero ahora... En estas últimas peleas no ha aparecido. Bueno, voy a volver a mi casa... Porque he cogido todos los encargos... Porque he cogido todos los encargos... Pero se me ha olvidado justo el que sale en casa. Más gente. Madre mía, qué pesaditos sois. Y el Rayan, macho. ¿Habéis visto un ninja por aquí? Por un casual, porque madre mía. No me digas que me lo han quitado. Vale, dinerito. ¡Uf! Andando. Otro para su casa. Tan guapamente. Esperad, creo que estamos cerca de... Sí, vamos aquí, que es la que nos falta. Con el río. Con el ríe. A ver qué nos va a dar. Perfecto. Y vamos a esperar a ver si nos han puesto algo en la nevera. Para recuperarnos de vida. A ver, si es que le ha pasado algo. Ya me tiene preocupado el Rayan, ¿eh? Es que ni aparece, macho. Ha aparecido una vez. Y luego ya, que además se ha cargado ahí a tos. Ha dejado de aparecer. Vamos a iniciar esta, si no... Esperar. Hola, soy... Kotaro Yuga, el que envió la solicitud. Puede que me conozcas como Hinata. Ah, sí. Gracias por venir. Siéntate, por favor. Decías algo sobre que te habían tenido una trampa, ¿no? Sí, eso es. Esto no es fácil. Tómate tu tiempo. Joder. Maldito sea. Guau. Joder, joder. Me cago en todo. Oye, estás bien. Porque no sales fuera a tomar el aire un poquito. Sí, te calmas. Lo siento, es que cuando pienso en esa mujer, me vuelvo medio loco. Si quieres que te ayude, tendrás que contarme qué ha pasado. No me reconoces, ¿verdad? Soy cómico profesional. Vale. Si tú lo dices... Es que me pongo a la tele. Todo me iba sobre ruedas. Joven, guapo, simpático. Estaba en pleno aspecto. Te tienes bien valorado, ¿eh? En pleno ascenso en el mundo de la comedia. Pero me he tomado un descanso. Y no sé si seré capaz de volver. Y supongo que ese parón está relacionado con el motivo de tu visita. Esta semana salgo en una de esas revistas sensacionalistas. ¿Estás metido en un escándalo de algún tipo? Pues sí. Esas revistas de mierda dicen que bebí demasiado y me aproveché de ella. Perdón. Mira, aquí lo puedes leer. Vale, nos da las pruebas. Prueba obtenida. ¿Y la chica era menor? Eso te convierte en culpable absoluto. Sin duda alguna. No, te equivocas. Me dijo que tenía 22. Entonces te mintió sobre su edad. Sí, me dijo que teníamos más o menos la misma edad. Nos caímos bien, había buen rollo y me gustó. Y al final te acostaste con ella. Esta es la chica. Se llama Asuka Hachitani. Prueba obtenida. Mi carrera se ha frenado en seco. No puedo trabajar y he tenido incluso que pagar indemnizaciones a mi agencia. Lo peor de todo es que los paparazzi y periodistas me persiguen a todas partes. Es horrible, claro. Claro, pero podemos volver al momento en que te mintió sobre su edad. Es la clave del caso. Sí, pensé que lo tenía todo controlado, pero me estaba jodiendo bien. Casi como una mosca en un panal de miel. Caso secundario, trampa de sexitución. Es una mierda, tío. En internet me llaman Ginata el Cachondo. Madre. Simplemente el calentito. Esto, en serio. Tiene una secundaria. Es este juego que son de 10. Es verdad eso que dicen. Mejor campo maduro que maíz verde. Nadie dice eso, pero bueno. Vale, creo que empiezo a entenderlo. Pero necesito más detalles, calentito-san. Me llamo Ginata. Oh, oh, es verdad. Perdona, el apodo es muy pegadizo, ya te digo. El señor calentito. Sobre el perfil de la chica, sobre el día que la conoció. Yo creo que sobre el día, ¿no? Pues, ¿puedes contarme un poco más del día en el que la conociste? Claro. Acababa de terminar una grabación, así que salí a tomar algo con mis compañeros de rodaje. Se llama Kotatsu Higurashi. Es cómico como yo, de mi edad más o menos. Somos buenos amigos. Oh, por aquí debo de tener una foto suya. Sí, es ese. O este. Vale. Kotatsu dijo que conocía un sitio chulo para ir esa noche. Así que salimos a beber algo a un bar que se llama Bantan. Vale, en el Bantan. Ah, Bantan, lo conozco. Pero cuando estábamos allí, Kotatsu dijo que dábamos pena dos tíos bebiendo solos. A ver, a mí me daba igual, pero me dijo que iba a llamar a una chica que había conocido hacía poco. Y esa era la chica en cuestión. Sí, a su caja china, hachitani, perdón. Al parecer se había conocido en una cita ciegas en grupo. Entonces esa noche estabais bebiendo los tres. Sí, pero ahora que lo pienso, ella no dejaba de servirle una copa tras otra. Enseguida él se hartó y pilló un taxi. Vale, le quiso quitar de en medio. Así que nos quedamos los dos solos. La verdad es que estábamos a gusto. Estaba viviendo, se puso cariñosa y yo me cidé. Supongo que fue el cóctel perfecto para el desastre que vino después. Pues sí. Sí, una cosa llegó a la otra y acabamos en el hotel. Kotatsu también está bastante jodido con todo esto. Es la única persona que me ha estado defendiendo. Ha intentado incluir e incluso asumir parte de la culpa. Vale, sobre el perfil de la chica, importante para saber. Entonces esa chica con la que te acostaste, Hachitani-san, la que te tendió la trampa, ¿estás seguro de que dijo que tenía 22 años? Sí, no soy tan tonto. Le pregunté la edad antes de acabarnos la primera copa. Joder, si hasta le pedí que me enseñara su carnet de conducir. Pero en el periódico dicen claramente que era menor. Es una contradicción. Lo sé, yo no entiendo nada. Sé lo que vi en su carnet de conducir. Entonces algo no cuadra. Es lo primero que tenemos que investigar. Ya veo. Al menos empiezo a entender cómo hemos llegado a este punto. ¿Pero cómo esperas que te ayude concretamente? Yagami-san, quiero que encuentres pruebas de que me tendieron una trampa. Y si descubres cómo, me gustaría devolver la jugada a esa arpía. Te pagaré 150... ¡Uy, qué rico! 50.000 yenes. Encontrar pistas y vengarse. Esto va a ser complicado. Primero, necesito tener claro que le tendieron una trampa. Vale, creo que ya tengo la información que necesito para empezar. Acepto el caso, aunque no te prometo nada. Muchísimas gracias. Te llamo si consigo avanzar. Eres mi única esperanza, tío. Lo dejo en tus manos. Lo primero que tengo que hacer es localizar a esa mujer, Hachitani. Quizá encuentre pistas en Bantam. ¿Vale? Pero como llegamos un ratito, creo que el próximo día vamos a seguir con la misión del cachondón. Digo, no, no, no. Nuestro cliente es que es verdad, que está guay el apodo o el cachondito, como le llaman. Bueno, pues nada, peña. Este ha sido el capi de hoy. Espero que os haya gustado. Ah, por cierto, voy a comer. Que sí me han dejado algo en la nevera. La verdad es que... Nuestra casera es la leche. Ah, Tomio Kassan ha metido algo nuevo. Esto es una tortilla con arroz. Que invento, ¿no? Hora de papear, que andamos jodidos. Lo voy a calentar para comérmelo ahora mismo. Y perfecto. ¡Wow! Está riquísimo. Y aquí terminamos el capi entonces. Y el próximo día empezaremos con los casos secundarios, que ya los tenemos todos abiertos. Y a ver con cuál. Seguramente seguimos con este. A ver si encontramos aquí a la amiga, que nos falta. Pues nada, este ha sido el capi de hoy. Aquí se despide. Dale Spice. Espero que os haya gustado. ¡Bye, bye!